Estas escuchando RayetonHP con Pelle Perreo. Hoy, hoy. Ponte traviesa, ponte traviesa Ś Ponte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte otra vez, otra vez, otra vez, traviesa Ponte otra vez, otra vez, otra vez, traviesa Ponte otra vez, otra vez, otra vez, traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa ¿Cómo te gusta que me pongas bella Kissy? Yo soy un perro, pero rabisi Tú eres la pesa que esperaba bien al Sisi Cogelo easy Quiero pasarle este rolli pa' la grande y la shorti Atacando ese bote y dale bam, bam, bam Y dale rompe cintura, mammy tú si te dura Te con temperatura, con tu bam, bam, bam Duro, 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 tiki, 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 tiki Duro, 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 diri, diri, diri Duro, 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 tiki, 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 tiki Ponte traviesa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa Como te gusta que me ponga bella kissy Yo soy un perro, pero rabisi Tú eres la pesa que esperaba bien al Sisi Cogelo easy Quiero pasarle este rolli pa' la grande y la shorti Atacando ese bote y dale bam, bam, bam Y dale rompe cintura, mammy tú si te dura Ponte traviesa Con tempiedad Tiki Summer Comperiesa Bate -... Using The K Sniper ¡Gracias!